Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy en Estudios Sociales vamos a hablar sobre las culturas andinas, sobre todo de Chavín, Nazca, Moche, Tihuanaco y Guarín. Nos concentraremos solo en algunos pueblos emblemáticos de la región andina que junto con la Mesoamérica dieron lugar a las civilizaciones más importantes de la historia antigua de América. La cultura Chavín que va de 1500 a 500 años antes de Cristo se asentó al norte de la sierra peruana en los valios de los ríos Mosna y Huachensa a 3000 metros sobre el nivel del mar. Allí construyeron su centro ceremonial y religioso más importante. Chavín de Huantar era una sociedad estamental en la que la clase sacerdotal mantenía el poder. Mejoraron la agricultura, el comercio y tuvieron contacto con otras regiones. Evidencia de ello son las piedras talladas que representan serpientes felinos amazónicos. Aquí están varias de las evidencias de la cultura Chavín descubiertas por Julio Tellio y su ubicación también están dentro de Perú. Aquí está una de las ruinas de las piedras talladas con caras de felinos o animales de la selva. Los nazcas que van de 200 años de Cristo a 600 años de Cristo se ubicaron en la costa de Perú en el Valle de Pisco entre los ríos Grande y Acarí. Su centro urbano y ceremonial más importante fue Caguachí, una ciudad construida de adobe con acueductos para proveer agua. Al parecer los nazcas fueron predecesores de la cultura paraca, ya que al igual que ellos desarrollaron una sociedad fuertemente militarizada, agrícola y ceramista. Lo más representativo de esta cultura son las llamadas líneas o geoglíficos de nazca. Aquí tenemos la ubicación de nazca también en Perú y uno de los geoglíficos que se ve desde el espacio. La cultura mochica o moche que va de los años 100 a.C. al 800 d.C. Es contemporánea de nazca, se ubicó en el norte de la costa peruana. Hallazgos como las tumbas de la señora de Cao y el señor de Sipán permiten ver que era una sociedad estratificada y con complejos rituales de enterramiento. Su arte es evidencia en los espectaculares objetos de oro y cuentas hechas con concha espóndigos. Los moche, en cuanto a su organización política, no tenían un gobierno central, sino que se organizaban como curacasgos o confederaciones, los mismos que eran gobernados por jefes militares o religiosos. Cada señorío controlaba un territorio. Aquí está la cultura mochica, algunos ejemplos del huaco erótico, huaco retrato, cerámica pictórica, su descubridor, más ule y la ubicación de mochica también en Perú. Aquí está una de las ruinas con todos estos geoglíficos que se la puede visitar hasta el momento. La cultura tiguanaco, de 200 años antes de Cristo a 1200 después de Cristo. Esta cultura dominó un amplio territorio que iba desde el altiplano peruano-boliviano hasta las costas del Pacífico, incluyendo regiones de Chile. Esto evidencia que era una cultura con carácter expansivo. Su centro ceremonial urbano más importante y del que toma su nombre estuvo ubicado al sur del lago Titicaca a 3842 metros sobre el nivel del mar. En Bolivia, este asentamiento muestra el nivel arquitectónico que alcanzó con templos y centros administrativos. Su obra más emblemática es la Puerta del Sol. Los tiguanacos eran gobernados por una élite guerrera y sacerdotal. Su dios principal era Viracocha, considerado el dios creador. Al parecer, fue una cultura que perduró en el tiempo y sus características deben haber sido la antecesora de Huarí y los incas. Aquí están ejemplos de las ruinas, de estos rostros, la Puerta del Sol. Acá hay algunas figuras de cerámica. Su ubicación también en Perú, pero ya tiene parte de Chile también. La cultura Huarí. Miremos todas las figuras que ustedes ven. Aquí una especie como de gradas en forma de pirámide. Figuras y gobernantes. Aquí está el lugar donde se ubicó Huarí. Una de las cerámicas representativas. La ubicación de Huarí va de alrededor del 500 después de Cristo y surgió en los centrales andes de la cultura Huarí. En su arquitectura, los edificios eran grandes centros administrativos y residencias de élite, con numerosos decorados y de manera uniforme. La cerámica de Huarí tuvo influencia en las tres culturas en particular, que ya hablamos, sobre todo de Nazca, influenciado por su policromía y de su cerámica y colores. Tarea. Dibuje un ejemplo de cada una de las culturas andinas de las que se habló en la clase. Háganlo con los colores parecidos a los que ustedes vieron. También pueden consultar por internet y ver la figura que a ustedes más les guste. Y éxito. Chao, chao. Que pasen bien.